¿Qué más? Mi nombre es Cristian Echeverry y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un efecto de pintura en DaVinci Resolve. Bueno muchachos, estando en DaVinci, lo primero que vamos a hacer es insertar nuestro clip a la línea de tiempo. Vamos a darle clic derecho, crear nuevo clip de Fusion y nos vamos al módulo de Fusion. Este efecto lo vamos a realizar con un plugin que se llama Reactor. Ahí en el primer comentario les voy a dejar el link para, por si no lo tienen, lo descarguen totalmente gratis. Los plugins de Reactor que vamos a utilizar son estos tres que se ven en pantalla. Estando en Fusion lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro Media in 1, vamos a darle Control más barro espaciadora y vamos a escribir Painter. Una vez añadido en la pestaña de Inspector vamos a irnos donde dice Luminance Steps y vamos a cambiar de 256 a 48 más o menos. Luego donde dice Type lo cambiamos a Custom. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un nodo de Background, le cambiamos el color de negro a blanco y vamos a seleccionar una máscara de polígono. Con la máscara de polígono conectada a nuestro Background lo que vamos a hacer es empezar a hacer un trazo. No importa la forma en que lo hagan puede ser abstracto y lo que este trazo va a hacer es controlarnos como la forma de la pintura. Hecho el trazo en la pestaña de Inspector podemos modificar la posición del trazo, el tamaño, la rotación y todos estos cambios van a influir en la forma que va a tener la pintura. Para que los cambios se puedan aplicar y se puedan ver en pantalla tenemos que conectar el Background al nodo de Painter y empezamos a mover los deslizadores de la máscara hasta que nos guste el resultado. Hecho todo esto vamos a irnos nuevamente al módulo de edición y en la línea de tiempo vamos a añadir una textura de pintura. La textura vamos a darle clic derecho, vamos a cambiarle la duración del clip y lo ponemos en 3 frames. Luego vamos a empezar a darle copiar y pegar y en cada fragmento que vayamos copiando y pegando le vamos moviendo la posición, el zoom, también la rotación. Esto para generar como un tipo de textura animada. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los clips de la textura, los ponemos encima de nuestro video al que le queremos aplicar este efecto y con el presionado empezamos a duplicar todas estas texturas, valga la redundancia. Una vez duplicados todos, que completemos el clip, la duración del clip, vamos a darle clic derecho, crear nuevo clip compuesto y ajustamos la duración si se nos pasa un poquito. Hecho esto teniendo el video de la textura seleccionado, el que acabamos de crear, nos vamos a ir a la pestaña de inspector y en composite mode vamos a cambiarlo a overlay y le movemos un poquito la opacidad. Para finalizar vamos a abrir la pestaña de efectos, en OpenFX vamos a buscar stop motion y el efecto que nos sale se lo ponemos a nuestro video principal. Luego en la pestaña de inspector nos vamos a ir a efectos, vamos a cambiar la opción de 5 a 3 frames y listo, ese sería el resultado. Si les gustó mucho eso recuerden suscribirse, dar like, compartan esto con sus amigos y nos vemos en una próxima ocasión.